Pero solo veis ciudades, que locura, eso sí que es una selva urbana. Solo ciudades, o sea, solo edificios, todo el día. Buah, que locura. Oye, ¿os pillasteis el día de Stranding S que estaban regalando en Epic Games o no? O ni regalado. El juego de simulador, simulador de repartidor de paquetería. Y tiene 2 metros fuera de la partida, eso sí que es lo peor. Lo de la población de España sí lo sabía, lo del tamaño más grande, más grande que China, eso no. Engañan mucho los mapas, ya sabéis que los mapas no reflejan la realidad. Están distorsionados por el método cartográfico que se usen ellos, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero África, creo que África es mucho más grande, ¿no? Rusia es mucho más pequeña y hay varias, hay varias cosas allí. Esa es la típica curiosidad, que alguna vez que la escuchas no se te olvida. Bueno, ahí estamos cebando con las ovejas. ¿Sabéis que el cordero es el único, bueno, o la carne más, no es la única carne, pero la carne más famosa que la pueden comer todas las religiones? O sea, los musulmanes, los judíos, los cristianos. Pero en verdad los cristianos pueden, podemos, podemos comer todo. ¿Somos seres superiores, tío? No, pero... Yo no comería bichos, tío. ¿Vosotros comiréis bichos? A mí me da un poco de repeluso. Pero ahora si te... Ahora si te venden los bichos en plan, oh, nuevo, barrita de proteína, sabor barbacoa. Ahora con más gusanos. Ahora con extra de gusano. Ah, bueno, es verdad, es verdad. El ayuno hay que guardarlo. En Semana Santa y tal. Antes era, antes, como anécdota, los cristianos, los católicos, debían de hacer ayuno todos los viernes, creo. No solo... A día de hoy es el viernes de Semana Santa. Antes era todos los viernes. Ayuno no, abstinencia. Uno es lo mismo ayuno, ayuno es no comer. Y abstinencia que es... También. Que abstinencia es lo de no comer carne. Y como anécdota, creo que Felipe II, de pequeño, cumpliendo eso, comió pescado y el pescado le sentó mal. Y casi se muere. Y consiguió, como mola ser rey, consiguió que una bula papal, por la cual le decía que él no tenía que hacer... Que por lo que le había pasado, él estaba libre de lo de que podía comer carne, básicamente. Como mola, eh. Como mola, no es... No hay una frase de esta de Age of Empires que es... Que es... Que bien se siente siendo rey. Fue lo mismo. Que bien se siente siendo rey. ¿Cómo es la frase de Age of Empires? Voy a ir a segundo TC, has llegado, pero... Sí, voy a ir a segundo TC contra esta gente. Entre que hacen el ejército y tal. ¿Dónde lo podemos poner? En este mapa es muy difícil saber dónde ponerlo. Quizás aquí, ¿no? Oro. O directamente lo podemos poner aquí. Es que el problema es que si lo tenemos aquí no tenemos madera. Lo podemos poner en esta madera. Pero el problema es que se acabará esa madera pronto. No lo sé. Estoy bastante indeciso. No, 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 no. Voy a tener... Señores, ojalá, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. ¡Shh! ¡Qué pena! ¡Por unos centímetros! ¡Ojo a la piedra! Este va a ser el segundo centro armado también. Vale, vale, ahora, ahora, ahora. Voy a separarlo, voy a ganar visión. Vale, vale, ya tenemos para el centro humano. Lo hacemos cerquita. Hacerlo cerca, tío. Así nos abramos el paseo. Qué pena que no va a llegar el que yo quiero que llegue. ¡Muevete! ¡Muevete! Vale, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué podemos hacer. El tío se está iniciando a tomar oro. Se gastó en un establo. Nosotros estamos muy bien protegidos. Muy bien protegidos. ¿Y qué sería lo siguiente? Quizá mete la torre ahí. Quizá mete la torre ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer cada oveja. No todas. Vamos a empezar. ¿Y qué vamos a hacer con esta madera que hemos tomado? Sí, es que soy tonto. Sí, es que deberíamos estar metiendo presión ahí. Sí, es que soy tontísimo, tío. Sí, es que soy tontísimo. Sí, es que soy tonto. Sí, es que soy tonto. Esto lo deberíamos haber hecho antes. Vamos a buscar la nuestra yendo. Es que no tenemos que ya estemos investigando. ¡Ya! 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 ¡No, no, no! ¡Si! ¡Si! Ahora le podríamos haber negado el oro hace mucho tiempo, que todo el pez estado ahí. Vale, se la ha comido. A veces es útil. Ya habéis visto que a veces es útil eso. Torre blanca aquí. Universo Paradox con Takus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por preguntarte. Venga, vamos. Vamos a darle caña. Ya tenemos Odum. Podemos sacar caballería pesada ahora, eh. Ostras, no esperaba yo que se nos acabasen los cielos tan rápido. Las vallas, quiero decir. Ah, no. Es que aquí hay ovejas, tío. Se me ha olvidado. Vamos a pasar de edad. Yo voy a pasar de edad. Todos vamos a pasar de edad. Venga, vamos a buscar más víctimas. Qué mal suena, ¿no? Lo de víctimas. Pero es cierto, son víctimas. No, no. 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 No He visto y me has recordado que hay que tomar eso. Vale. Ballestas, ballestas. Yerende, Tim Henson. Yerende, Dice Bat, Racer 0. No! 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 Now! Tengo 4 de Tc, 4 de Tc, 4 de Tc. Siguiente el UTC. Por la cara, me cago en la leche. Los pingardas ya. Monje ya. ¿Parquero ya? ¡Vamos! Vale, Ballesteros seguro. Vamos a sacar Ballesteros de aquí también. Mercado, quizás está esto un poco desbalanceado. ¡Vamos! 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 Hombre de armas, tenemos los mejores hombres de armas del juego. Y tenemos un cuartel. Muy bien. Pues ese cuartel se va a transformar en dos más. Voy a hacer flechas. Ay, pingarda, dame oro, dame oro, vale. Venga, claves, 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 claves. Cases, casas, casas, casas. ¡Vamos! 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 Casi es! ¡Vamos! ¡IVA estaba! ¡Vamos! 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 ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Qué tenían ellos? Vale, esto va a ser la única puerta. ¡Más allá! ¡Muy bien! Me dan más Genizar. Bueno, Genizar significa que no tenemos que hacer ni de broma. Un poquito de oro, un poquito de oro, un poquito de oro. Granja mejores. ¡Shhh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No puedo dejar que hacer un lugar sagrado así sin más. ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Más allá! ¡Junlobo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar a la tercera edad y vamos a sacar hombre de animes infinitos. Vamos a sacar hombre de animes infinitos. No hace falta fingarles. ¡Suscríbete al canal! ¡La vamos a poner aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos vamos! ¡Suscríbete al canal! Me viene a pegar, aquí estamos. Mira, 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 mira. Tengo que buscar esta negocio a investigar, pero para ver. Me parece interesante que quiera tener directo. Perfecto, vamos a hacer esto, ya que tenemos 5. Vale, quiero más gente nueva, quiero mucho más gente nueva. ¿Cuánto nos dan? 58. Nos dan poquito, ¿eh? No puede competir. A lo mejor a la granja la he metido. Ahora meto la del centro urbano. Es uno de estos que se ruega, no se rinde tan fácilmente. Qué pesadilla los que no se rinden, tío. Los que tiran y no se rinden. Ah, qué pesadilla. Bueno, vamos a mejorar a los dextos también. Sí, saca el cuchillo, por ejemplo. Sí, saca el cuchillo. Vale, estamos haciendo meredal. Sí, saca el cuchillo. Qué difícil, no es problema decir. Hay unos tutoriales en internet. En el canal de Universo P. Dicen que puedes verlo. ... ... ... ... ... Ya no más aldeanos, cierto abrazón es eso. Fíjate, fíjate lo que puso aquí. Lo que hay que hacer es muy importante es asegurarse que tenemos reducción. Porque fíjate, teníamos dos arquiles. Tío, qué pesadilla este tío. Yo, eres un pesadilla, eh. Que no se va a rendir el mundo muy cerdo. Vale, plan B. Tío, qué pesadilla. Es que me dice GG, qué asco, mirad los falsos GG. Y esto, pero nadie dice. Venga, pues nada, larguémoslos. No, no tengo la tecnología de la universidad, a ver. Tenemos 125, ni un aldeano más. Ni un aldeano más. Aquí tenemos más ejército que se me coló sin querer. Y el Tima le ha puesto el Pouto. A ver si va a estar comerciando algo. Tío, pesadilla. Qué pesadilla. Lo peor es que ha tirado GG y era un GG falso. Eso es lo que me da rabia, tío. Me da rabia que seas un falso, tío. Venga, la habilidad de este caso es un falso. Qué asco me da este tío. 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 Sí, hay que investigar flecha incendiaria. Hay que investigar muchas cosas. Vamos, vamos, vamos. ¿Tengo universidad o no? Sí, tengo universidad. Flecha incendiaria, infantería. No hay nada que odie más que un falso GG. Rastrero. Es vil, es rastrero. Es odiable. Es todo lo odioso posible. Es odiable. Venga, muy bien. Tía. Falso GG. Falso GG. Falso GG. Ahora me van a meter los castillos. Falso GG. Estadano ACCion em… ¡Mira, mira, mira! ¡Le podemos, le podemos, le podemos! Está en tercera, ya se nota que está en tercera. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! Así, ahora qué, ahora me tienes aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Quién se ha pasado por saludar? ¿Ahora qué? ¡Toma! ¡En la cara! ¡Ese falso guillí! ¡Ese falso guillí! Yo ya no le hablo más. ¡Ese falso guillí! Le he respondido. Le he dicho, le he respondido. Le he dicho, fake guillí is also overpowered. Me saca lo malo de mí. I wasn't. I wasn't. No, no, no. Y entonces ¿cuándo dijiste que quiere guillique? ¿Cuándo dijiste guillique? ¿Macho? Exacto. Fake guillí is like a rat of alcantarilla. You still continue playing. ¿Viste la vida? Sí. Algo de eso con ingleses, ¿no? Me ha parecido interesante. Los ingleses... Es que, tío, es muy injusto. Los ingleses van a tener el rey más barato en la temporada 5 y el rey se va a poder curar a sí mismo. Solo podía curar a las unidades cercanas. Entonces es una locura. Es una locura. O sea, los ingleses siguen mejorándolos. Temporada a temporada. Oye, porque... A ver... ¿Qué hora es? Ya es la hora, ¿no? Es la hora pasada.